El VAS 2106 Siguli, también conocido como Olada 1600 o Olada 2106, es un sedán producido por el fabricante de automóviles soviético VAS, y más tarde, después de la desintegración de la Unión Soviética, también por el ruso Isebskavto y el ucraniano Antorrus. Fue presentado en diciembre de 1975 y producido a partir de 1976. Era una versión más lujosa del VAS 2103, con un motor de 16 litros y 75 caballos de fuerza, un interior más lujoso y un exterior con más cromado. El VAS 2106 fue un éxito de ventas en la Unión Soviética y en los países del bloque oriental. También se exportó a muchos otros países, incluidos los Estados Unidos, donde se vendió como Olada 1600. La producción del VAS 2106 en Rusia, cesó en 2001, pero continuó en Isebsk, hasta 2006. El total de producción de todos los fabricantes, ascendió a 43 millones de unidades, lo que lo convierte en uno de los automóviles más vendidos de la historia. El VAS 2106, es un automóvil robusto y fiable que es conocido por su simplicidad y facilidad de mantenimiento. Es un vehículo popular para el transporte de mercancías y personas en zonas rurales y deprimidas. El VAS 2106 sigue siendo un icono cultural en la antigua Unión Soviética. Es un símbolo de la era soviética y de la industria automotriz soviética. Algunas de las características clave del VAS 2106 incluyen, motor de 16 litros y 75 caballos de fuerza, transmisión manual de 4 velocidades, frenos de disco delanteros, dirección hidráulica, asientos de cuero, radio AMO, FM, parachoques cromados. El VAS 2106, es un automóvil asequible y fiable que sigue siendo popular en muchos países. Es un testimonio de la calidad y la durabilidad de la ingeniería soviética. Saludos cordiales camaradas, las imágenes de fondo son cortesía de Iván Tutto, un apasionado de la marca en Colombia. En la descripción de este video, les dejo el enlace, hacia el canal de YouTube, de este caballero ingeniero mecánico que les puede ayudar con sus dudas, acerca de los autos Lada, y otras marcas. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse para más videos y noticias, apto VAS. Supongo que a muchos les traerá gratos recuerdos, este automóvil Lada 2106. Comparte con la comunidad tus anécdotas, a bordo de este icono de la ingeniería rusa. Nos vemos en el próximo video. Priviet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!